Y sean bienvenidos a Fichón Escarlata, antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Emanuel Gigliotti lanza tremendo dardo en contra del VAR. Durante conferencia de prensa, el delantero argentino de los Diablos Rojos del Toluca, Emanuel Gigliotti, habló sobre lo que piensa del VAR y su utilización en el fútbol mexicano, añadiendo que todavía tiene muchas cosas que pulir para que no exista la polémica en los partidos de fútbol y ningún club se sienta perjudicado por el mismo. A mí lo que más me molesta del VAR es que cada pelota que está detenida por una revisión se tarda uno o dos minutos, eso pasa dos o cuatro veces por tiempo, además de las revisiones tenemos seis cambios, después cuando se adicionan minutos agregan tres, debería añadirse más al tiempo de juego, se demora tanto que le quita lo más lindo que tiene el fútbol, que es jugar, tanto para nosotros como para los que pagan un boleto para ir a ver el partido, en vez de jugar 45 minutos o 25 de fútbol neto, termina viendo 15, porque no las pasamos más checando jugadas, declaró. En esa misma línea, Gigliotti habló sobre el hecho de que el Toluca sea el equipo en cuatro jornadas del clausura 2020, el equipo con más pénales en contra con cuatro, señalando que eso se debe más a los árbitros que al trabajo defensivo y colectivo de los Diablos. En cada pelota quieta habrá que revisar absolutamente todas para los dos equipos, pero sí me parece un poco raro que en estas cuatro fechas y el semestre anterior, no recuerdo si nos han pitado un penal, si hemos pateado alguno, ni siquiera si las han checado y me parece bastante raro que en ninguna jugada se pite falta para nosotros, aunque debemos estar atentos y debemos cuidarnos un poco más en nuestra área, expresó. Y Tigres blinda a Leo Fernández con millonaria cifra. El paso de Leonardo Fernández por Toluca ha sido arrasador, conquistando de inmediato a la directiva y a la afición que se ilusiona con mantenerlo en el equipo. Sin embargo, la directiva de Tigres tendrá la última palabra pues el uruguayo les pertenece y habría colocado una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. De acuerdo al presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, el equipo pretende contar con el jugador para verano, asegurando que su préstamo Los Diablos es parte del proceso. Es entendible cuando un jugador destaca en una institución y la verdad nos da mucho gusto que siga creciendo Leo en Toluca, como lo hizo anteriormente en Chile y Uruguay. Es un aprendizaje que está teniendo él para cuando llegue a estar con Tigres. Está cumpliendo un proceso que nosotros hemos considerado, así debe ser, y esperemos pronto traerlo aquí, señaló el presidente. Tenemos mucha confianza de que el jugador pueda venir a Tigres, nosotros tenemos la opción a los seis meses de poder traerlo. Él estuvo aquí, las pláticas con él siempre han sido agradables, él siempre nos ha expresado su deseo de venir a Tigres, añadió. En cuatro jornadas Fernández ha marcado tres anotaciones y ha dado dos asistencias, situación que contrasta con el arranque de Tigres que apenas tiene dos goles en su cuenta. Toluca marcha en la posición 10 de la tabla general, en este clausura 2020 registra un triunfo, dos empates y una derrota, además de ocho goles a favor y la misma cantidad en contra. ¡Gracias!